Insight, Bolivianos de Exportación Mi nombre es Poeta Flo, artista boliviano, radico en Londres, ya hace 8 años y la verdad que si, soy un artista urbano, ya vengo haciendo música hace 5 años y la verdad súper contento por todo lo que me está pasando la música está pegando, mi música le está gustando a la gente en Europa Poeta Flo me lo puso el público mi letra es súper romántica, siempre he sido medido por lo romántico para las mujeres me inspiro siempre en las mujeres el público me empezó a llamar poeta por mis canciones, mis letras románticas y todo eso tú eres un poeta me decían lo mío nació en el barrio, nació con amigos que empezaban a rapear con otros amigos, rapear improvisando, improvisando y así fue como empezó y después con el tiempo de yo estar rapeando y todo eso, me di cuenta que yo puedo cantar, que tengo la voz, puedo decir, delgada que me da para cantar, entonces me entré a clase de canto y así fue como empezó mi, bueno empecé a cantar a los 13 años llegué a Londres y llegué por mi madre que fue primero, ella ya vivió hace 15 años allá y después de eso ella me llevó y allá fue donde nació mi pasión por la música En Londres, la gente que no ha visitado Londres, hay mucha comunidad latina en Londres, hay muchos bolivianos obviamente no solamente bolivianos, colombianos, dominicanos, de todos los países de Sudamérica y todos ellos fueron los que me apoyaron y especialmente los bolivianos porque yo soy boliviano yo te digo lo que siento, háblame del corazón, baby estaré en sufrimiento, baby tu eres la mejor La producción más fuerte que hice fue una que se titula Amigos con Derecho, en esos momentos yo estaba cantando con un dúo, yo era el cantante y el rapero, pero ahora no estamos juntos, él es un boliviano también, pero él ya no, ya se salió de la música, esa fue la canción que me abrió puertas, fue escrita por mí, todas mis canciones son escritas por mí Fui nominado a una nominación en Inglaterra que hacen para todos los latinos que están triunfando allá, que son entre alrededor de miles de personas, miles de artistas que están incluidos ahí, quedé en segundo lugar, esa nominación me abrió puertas para cantar como en conciertos con Arcángel, Nicky Jam, G. Álvarez y fue algo super grande, super contento porque nunca me esperaba llegar a cantar con estos artistas que son internacionalmente conocidos y ahora mismo estoy, vengo a promocionar una canción que se llama La Cuestión, es una bachata que también es escrita e interpretada por mí, vengo a trabajar el video musical aquí en Santa Cruz, Bolivia, a mostrar el paisaje de la ciudad hermosa que está aquí en Santa Cruz, en Europa. Infinito. Insae, bolivianos de exportación